Hola guys, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde les enseñaré un programa especialmente para todos aquellos que utilizan mucho PDF, ya sea estudiantes, godines, lo que sea que trabajen con este archivo. Yo me incluyo en ese tipo de personas porque manejo muchas facturas, documentos, ensayos, etc. Bastantes veces he llegado a la frustración, al punto de la frustración donde tengo un archivo en PDF que quisiera editar porque por una u otra razón me equivoqué en un dato, me equivoqué en un detalle y desgraciadamente no es tan fácil. Bueno, el día de hoy les traigo la solución a ese problema. Y viene de parte de la familia Wondershare, los cuales crearon este programa que se llama PDF Elements o PDF Elements, como lo quieran decir, que te brinda un nivel de edición de archivos PDF que honestamente ya no había visto y fue por eso que me llamó mucho la atención. Y antes de cualquier cosa, recuerda que todos los links, tanto para el programa, tanto para una promoción de un 50% de descuento en la activación del programa, están en la parte de la descripción, así que chécalos después de ver este video para que tengas tu copia a un súper, súper precio y saques provecho a todos esos documentos PDF que tal vez cometes algún error o tal vez en un futuro. Vamos directamente a la computadora. Donde podrán ver, aquí tengo una carpeta que es de PDF Elements, pero realmente es solamente para ejemplo. Por ejemplo, vamos a abrir, ¿qué les parece esta lista de precios? Es una lista de precios de Herbalife, así que eso es lo de menos. El problema aquí es que son muchas hojas y muchos vienen en un formato muy, muy equivocado y eso no es tan bueno. En esta parte tenemos las únicas hojas buenas, pero si yo quiero, no sé, tal vez borrar esto, doy borrar y no pasa absolutamente nada. No se puede editar el documento. Vamos a cerrar esta ventana PDF normal y vamos a abrirlo con PDF Elements que está aquí y listo. Ya lo tenemos en nuestro programa. Como pueden ver, es una interfaz muy limpia, muy minimalista y honestamente es bastante intuitiva, ya que todas las herramientas que vas a necesitar están de este lado o en la parte de arriba. Y aquí están los modos de vista. Puedes tú ampliar para ver más cerca el documento o contraer el mismo y dejarlo en el 100%. Y vamos a lo interesante. Vamos a una vista de todas las páginas. Aquí están. Como pueden ver, son bastantes y pues solamente necesito la página 13 y 14 que están aquí al final. Y vamos a seleccionar las páginas. En este caso, desgraciadamente es una por una. No se puede elegir varias a la vez. Vamos a elegir estas de acá atrás que también son basura. Estoy apretando la tecla de Command y seleccionando una por una. Ahora, este programa también lo van a poder utilizar en Windows o Mac. En mi caso, yo descargué la versión de Mac porque es mi computadora. Pero si ustedes utilizan Windows, no hay ningún problema. Hay una versión para ustedes. Así que despreocúpense, por favor. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a la barra de herramientas que está aquí al lado. Y en la última, en el bote de basura, dice eliminar páginas. Le damos clic ahí y solamente nos quedan las páginas que realmente vamos a necesitar. De ahí en fuera salimos, damos cerrar y regresamos a la vista normal. Pero ya solamente tenemos dos páginas. Y para guardar, damos archivo, guardar como y listo. Vamos a poner lista de precios corregida. Punto PDF. Y damos guardar. Súper sencillo, súper fácil. Ahora vamos a abrir. Ahora ya la podemos ver aquí en la carpeta y esta la podemos eliminar sin ningún problema. Ahora vamos a este que es un ensayo. Es un poquito más complejo. Como pueden ver, esta es la versión en PDF normal. Pero nuevamente vamos a abrir la versión PDF Elements. Y aquí también te puede servir a ti. Si tú eres un maestro que revisa muchos PDFs, ya sea en tesis, en ensayos, en tareas, en todo eso, aquí tú puedes hacer anotaciones aunque tus alumnos te manden un archivo PDF que no se puede editar. No te preocupes. Aquí tú lo vas a poder editar de una manera muy, muy fácil. En la barra de herramientas viene nuevamente aquí añadir o editar comentario. Podemos resaltar algo, por ejemplo, alguna falta de ortografía. Vamos a decir que en la portada yo sé que tiene una ortografía pues buena. Vamos a seleccionar un color y vamos a subrayar las faltas de ortografía. Es un ejemplo. No me hagan caso. No es que esté mal escrito. Pero es para que vean cómo lo pueden hacer. También podemos subrayar, tachar o subrayar. Podemos hacer un dibujo a mano alzada como para pues también señalar una falta o una sección que queremos que se corrija. Aquí pueden ver. También es un ejemplo. No soy muy bueno para dibujar a mano alzada. Podemos poner un sello, una firma. También esto sirve mucho, mucho para los contratos ya sea de arrendamiento de un local o de carros o de lo que sea. Les pueden mandar ustedes un archivo en PDF y firmarlo desde su computadora. En este caso tengo esta firma guardada que no es la mía, la original. Así que no se preocupen. No pasa nada. Aquí podemos poner una firma. Donde diga firma la podemos firmar. Y ya está pre guardada esta firma. Claro, si es la primera vez que utilizan el programa o esta función, automáticamente les va a brindar la opción de que ustedes hagan su firma para que ya quede guardada como predeterminada. Ahora, otra cosa que se puede hacer muy muy padre es el hecho de poner notas adhesivas. En este caso, por ejemplo, aquí yo voy a decir me gustó como redactaron esta parte. Continúen de esta manera. Y listo. Ya queda puesta aquí la nota. Vamos a cerrar de aquí. salir. Listo. Esta fue la nota principal. Pueden ver. Ahí está redactada. Así que también es una muy muy buena opción. Ahora, vamos a añadir. También podemos añadir texto. Y aquí nos da la opción de añadir el texto. Elegir nuestra fuente, la que nosotros querramos o tengamos en nuestra computadora. Aquí podemos escribir lo que sea. Y listo. Así añadimos un texto. Y aquí llegamos a una de las partes más interesantes de este programa. Que es la parte donde podemos editar el texto sin importar el PDF que sea que tengamos enfrente. En este caso podemos ver cómo se seleccionan por párrafos. Así que podemos elegir qué párrafo en específico queremos editar. Y en este caso voy a expandir para que se vea más de cerca. Vamos a elegir este. Damos doble clic y listo. Podemos empezar a corregir lo que queramos y a escribir lo nuevo. La vida es lograr moralizar al hombre en virtud de planeamiento. Blah, blah, blah. Eso solamente es un ejemplo. Es un ensayo que encontré. No quiero hacer o faltar al respeto a nadie. Pero bueno, es una es una de las cosas que más me ha gustado. Voy a abrir una factura. Listo. Ya tenemos aquí es una factura de una compra de un iPhone 7. No fue el mío. Relájense. Es solamente una factura. Pero digamos que aquí en el cliente, por alguna razón, ustedes, porque a mí me ha pasado y sé que no soy el único en este mundo, hay veces donde nos piden que demos los datos fiscales de la persona a la que se le va a facturar. Y ya sea por un error de escritura, o ya sea por un error de dedo, o ya sea porque tal vez la persona no entiende tu letra, que es mi caso, muchas veces los datos fiscales han salido mal. Así que en este caso yo lo puedo editar tan fácil en mi casa. Vamos a cambiar pues obviamente esta letra porque ya no es el caso. Vamos a ver. Esta de aquí se ve bien. Número 23, Colonia de la Palma. Es un ejemplo. Es una dirección totalmente falsa. Pero pues es un ejemplo para que vean cómo se puede, pues, corregir todo esto. Y vamos a poder reducir el tamaño y moverlo a donde querramos. Y listo. Ya tenemos nuestra factura. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Así de simple, así de sencillo, es manejar PDF Elements o PDF Elements, como lo quieran decir. Es muy fácil, muy sencillo. Nos ahorra mucho tiempo, muchos dolores de cabeza y puede ser útil para más de una persona. Maestros, godines, personas que trabajan con facturas, administradores, personas que trabajan en equipo para hacer un proyecto, etcétera. Este programa te salva de muchas, muchas cosas. Ahora, les vuelvo a recordar los links para que lo descarguen, lo chequen, lo prueben. Hay una prueba gratis. Ya después, si lo quieren comprar, tiene un precio. Pero hay un cupón del 50% de descuento para que aprovechen. Así que vayan, véanlo. A mí me solucionó mucho, mucho la vida. Y pues nada más. Espero que este video les haya gustado, que les haya servido principalmente. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Chao.